Y no veo gente barriendo, no veo gente limpiando, esto nunca lo vi en mi vida Hola que tal amigos, bienvenidos a un video más Mi nombre es Eduardo y me encuentro ahora mismo en la ciudad de Artigas Realmente me quiero dejar sorprender por Artigas, vamos a caminar sus calles, vamos a caminar sus alrededores, donde la gente se la pasa, que tiene Artigas para darle a la gente que lo visita, y este video va a ser un poco así, voy documentando y les voy expresando lo que voy viendo de esta gran ciudad, es primera vez que estoy acá y vamos a ver que tiene Artigas para ofrecer. Quiero mostrarles un momento la habitación donde me estoy quedando y es acá, vamos a encender un poquito la luz, colocamos la tarjetita acá, perfecto, muy bien, miren donde me estoy quedando, hotel casino, muy lindo hotel eh, muy linda decoración, muy linda, tengo tres camas, en esta es la que me voy a quedar, está genial, tiene su aire, acá es necesario en un aire acondicionado, es sumamente necesario, y acá tengo mi mesa para trabajar, una tele, muy espacioso, me gusta que está muy espacioso, lo otro que me gusta acá es que acá puedes dejar tus cosas de valor, una cajita fuerte, a veces necesaria, vamos lo más importante que es el baño, bueno el baño es este, oh mira todo lo que tenemos acá, supongo que será champú, champú, jabón, un peine, está genial esto eh, algo que hay que resaltar de este hotel es que está limpio, muy limpio, miren, hasta me puedo ver acá en el espejo perfectamente, no tiene mancha, cero manchas tiene el espejo, acá tenemos el trono, muy bien, es chiquitito, una buena ducha, muy bien, quiero mostrarte lo lindo que es este hotel, y mira lo que tenemos acá, como una especie de obra de arte, wow, mira acá, qué bello que está este hotel, de verdad que me gusta un montón, ah mira, después tenemos acá como una zona de espera, con café también ahí disponible, qué genial está este lugar eh, me encanta, pero miren lo bonito que es esta parte, como para esperar, está muy lindo de verdad, supongo que esto es para conferencias o algo de eso les voy a mostrar un momento lo que es la parte del desayuno, miren todo lo que tenemos acá, frutas, ah, esta fruta me encanta, la papaya es muy rica, no, es un gran desayuno de verdad, oh mira, la parte, esta es mi parte favorita, la parte de postres, tienen todo señores para escoger acá, bizcochos, sándwiches, tienen de todo acá, y aparte de esto, bastante completo, que es algo que me gusta muchísimo, bueno, desde ya voy a probar este cafecito, vamos a ver qué tal está, bueno queridos amigos, ya he desayunado, ya tengo la pancita llena, ahora me dirijo a un lugar acá bastante especial, pero antes quería comentarles algo, de verdad les recomiendo este hotel, de verdad, una de las cosas que me gusta es que está muy limpio, la atención muy profesional, y tremendo desayuno, mira que me he quedado en varios hoteles con desayuno, y este es uno de los más completos, algo que quería decirles, es hablarles de este puente que está acá, que sería, está Brasil, y obviamente de este lado que está acá, sería el lado uruguayo. Miren la pequeña piedra que tenemos acá, cuántas toneladas pesará esto, muchos, muchos me han dicho, y me han hablado de aquella panadería que está allá, que se llama Mercopan, dicen que es muy famosa, y que los productos que tienen ahí son muy ricos, creo que un ratito voy a ir a probar los dulces ahí, señora, que viene con sus compritas, verdad, y esto es, según lo que me cuenta un amigo, esto se debe a que la persona que es de acá, de Artigas, tiene como un chip, que es cuando agarra unos pesitos, cuando agarra un dinerito, siempre tiene que irse a Brasil, dicen que no existe un artiguense que reciba plata y no esté pensando en hacer compras en Brasil, obviamente, los precios allá cambian, y eso de una u otra manera abarata la vida de las personas que viven acá en Artigas. Otro dato súper interesante que quiero contarles es con respecto a los autos, a los vehículos, si vemos, hay muchos autos, o quizás varios acá, que tienen la chapa de Brasil, pero son uruguayos los que los manejan, entonces me estuvieron contando que ellos pagan toda la legalidad allá en Brasil, que es para aquel lado, pagan todo, pero cuando vienen acá a Artigas, piden lo que se llama una especie de permiso para poder transitar por toda la ciudad o por todo el departamento. Esos autos brasileros no pueden salir del departamento, tienen que estar movilizados acá, acá en este departamento. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? El gran problema acá es el dinero, señores, que un auto que acá te cuesta 10 mil dólares, en Brasil fácilmente te puede costar 5 mil dólares. Es un precio de costo. Eso es una decisión que hay que tomar. Si quieres viajar por todo el país, te sirve el auto uruguayo. Y si lo tuyo es mantener movilidad en la zona, capaz que te conviene comprar un auto brasilero. Caminando por Carlos Lecueder, creo que así se dice, me percato de algo, me encanta lo limpio que es Artigas, lo prolijo, miren esto, miren, es que dan ganas de cruzar la calle, miren lo que es esto, es increíble. Me encanta, se siente, se siente lo limpio, es muy agradable caminar en un lugar así. ¡Qué loco! Miren esto, es súper realista. No sé si se ve bien al detalle, pero se parece, está muy real esto. Creo que en Uruguay nunca vi una tienda así, parecida a esto. Es una niña, pensé que me encanta, está muy bueno esto. ¿Cómo se llama el local? El local se llama Tulipán, está genial. ¡Wow! Miren, no sé si se dan cuenta, pero el tema de los brazos, los detalles, todo, está genial. Algo que me encanta de acá, que me gusta y quiero resaltar, lo limpio que es la ciudad. Está muy limpio acá, miren, les muestro. Me gusta mucho la gente de Artigas, me gusta mucho la cultura de la gente de acá. Miren cómo se ve, señores. Pareciera que la gente no tira papeles en el piso. Miren esto. Y no veo gente barriendo, no veo gente limpiando, eh. No he visto la primera persona que limpia acá. Me parece que acá la gente tiene muy buena cultura, eh, de conservar sus áreas limpias. Me gusta. No vemos más que hoy. Me está gustando Artigas. Mira, esto nunca lo vi en mi vida. Venta de asado y de pollo express. Eduardo, que estoy muy apurado, no tengo tiempo de entrar a un restaurante y hacer un pedido. Mira, acá te lo tengo. Acá estoy con mis queridas a mí. ¿Cuánto es que cuesta el kilo de asado? 600 pesos. 600 pesos. Perfecto. ¿Y el pollo cuánto cuesta? 360. 360, pero muy bien. ¿Qué es lo que la gente se lleva más acá? De todo. De todo. También hay como un furtidito, ¿no? También. Llevan asado, pollo, chorizo y almorcillas. Todo. ¿Cómo se llama usted? Luisa. Luisa. Luisa Velázquez. María Luisa Velázquez. María Luisa Velázquez. Y obviamente tienen sus clientes, ¿no? Todo el año. Ah, sí. Tengo muy buena cliente. Creo que lo bueno que tiene esto es que es express, es rápido, ¿no? La gente va caminando por acá, llega acá, se sirve sin tanto protocolo, sin mucho misterio. La gente se lleva su comida. Quiero mostrarles un segundo las joyas que me estoy encontrando acá en la Plaza Artigas. Y miren lo que tenemos acá. Un cofre que va a ser abierto en el año 2052. Mejor dicho, esto fue hecho en el año 1952. Tienen que pasar 100 años para que sea abierto. Me mata la curiosidad de saber qué es lo que hay acá adentro, ¿eh? Wow, ¿será que estaremos para esa fecha acá? Anótenlo, señores. Esto se va a abrir el 12 de septiembre de el año 2052. Qué demás. Me encanta esta idea. Señores, quiero mostrarles esto que me sorprende muchísimo. Miren esto acá. Acá vemos dos bicis. Y la verdad que las bicis no tienen nada especial. Todo lo que me asombra acá es que las bicis no tienen tranca. Esto denota la seguridad que hay acá en Artigas. Miren esto. Las dos bicis están afuera. Supongo que los dueños están adentro haciendo un trámite, algo de eso. No se van a desocupar ya mismo. Pero acá están las bicis, miren. Las dos sin tranca. Muy buen dato, ¿eh? Acá nos encontramos con otra bici sin tranca, miren. Así como usted la ve así, tal cual. Estacionada. Supongo que el dueño está ahí. Mira, ahí llegó el dueño. ¿Todo bien? No, ya. Jefe, una pregunta. Acá en Artigas es muy común la bicis dejarla sin tranca, ¿no? Sí, sí. Todo está tranquilo, ¿qué? Muy poca novedad, ¿no? A veces, ¿cuándo está robado? Pero muy pocas veces, ¿eh? Muy pocas veces. Qué lindo vivir en una ciudad así, ¿eh? Que uno viva donde yo soy y se la sacan de en el cuarto. Bueno. Los orientales salen de los poblados del monte sale, y en cada esquina esperan los orientales. Este momento que les voy a contar ahora está sumamente interesante porque me encuentro en el departamento de Artigas. En la ciudad de Artigas. En la plaza Artigas. En frente de la estatua de Gervasio Artigas. Increíble, ¿no? Quiero contarles algo. Creo que esta fuente se ve mejor si tuviese el agua. Estaría más lindo. Y por la parte de allá, con Artigas también lo mismo. Me gustaría saber cómo se ve esto con luces y fuentes de agua así. No sé, yendo a todos lados. Se debería ver muy genial. Pero desconozco por qué están sin agua. Me parece que hubo una sequía de dos meses, más o menos. O sea, no llovía en dos meses. Y hubo muy poca agua por esta zona. Tacuarembó, Rivera... No sé si se debe a eso, ¿eh? Que hay muy poca agua. Sin embargo, llovió. En los días que he estado por acá, no sé, creo que tres o cuatro días de lluvias, pero intensas. Sabían ustedes que Artigas pertenecía al departamento de Salto. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver la iglesia que está en el fondo? Bueno, absolutamente nada. Simplemente les quería contar este dato que me parece sumamente interesante de Artigas. señores, si adivinen dónde estoy ahora. Estoy en la piedra pintada. Es como una piedra que cayó, es como un meteorito gigante que cayó en medio de la nada. Miren, les quiero mostrar un segundito para que vean cómo es esta piedra de hermosísima. Miren lo gigante que es. Pero hoy no me encuentro solo. Hoy me encuentro con mi gran amigo Nico, que es de acá de Artigas. ¿Cómo estás, Nico? Muy bien. Qué bueno. Hermano, gracias por traerme acá. Nico, cuéntame, ¿dónde nos encontramos ahora? Nos encontramos en la piedra puntada. Es un parque donde la mayoría de personas vienen los fines de semana a descansar del calor y disfrutar. Bien. No, pero es algo muy bien hecho, ¿eh? O sea, el calor que hace en Artigas, con una piedra preciosa. Un fin de semana hay que venir acá obligatoriamente, ¿no te parece? Qué bien. ¿Cuándo fue la última vez que viniste a este lugar? Ya hace un par de meses. Ya, tiene rato que no viene. Esto que están viendo acá me encanta. No sé si ven la forma de acá. Parece una especie de una momia viviente que está saliendo. Es como una... Es como, no sé, la cabeza de una momia o algo así, me parece. Señores, hay que dejar volar la imaginación, ¿ok? Señores, miren esto que se ve acá. Esto no lo pintó el Brian. Miren. Estos son petroglifos de hace mil años. Según ChatGPT, petroglifos hechos por nuestros ancestros indígenas hace miles y miles de años. ¿Quién sabrá con exactitud cuántos años tendrá esto? ¿Y qué dirá también, no? En este momento me encantaría leer en este momento a ver qué dice. Acá hay formas, señores. ¡Guau! ¡Qué increíble! Miren esto. Tal vez es un... Es algo de cocina. O no sé, alguna información. Pero me parece sumamente increíble todo esto. Miren, acá nos encontramos con más. Sí, con especies de dibujo. Miren este que está acá, talladito de esta forma, de esta manera. Nuestros indígenas que vivieron aquí hace miles de años. La verdad que ganas no me faltan de bañarme en este lugar. Pero bueno, vinimos muy tarde. Y no sé si nos dará tiempo de venir mañana. Señores, ahora me encuentro acá con Maffer. Maffer. ¿Cómo estás? Maffer, ¿qué hace una venezolana en Artigas? Por Dios, ¿qué hace? Bueno, es una muy larga historia, ¿no? Yo terminé aquí porque mi padre es médico. Y él consiguió trabajo por el tema de frontera. Es mucho más fácil para un médico extranjero conseguir trabajo en esta zona fronteriza, ¿no? Él en realidad trabaja en Brasil, en la frontera. Bien. Entonces consiguió trabajo aquí y debido a eso terminamos aquí. El final de Uruguay, por así decirlo. ¡Qué locura, qué locura! Y cuéntame, ¿has ido a Montevideo o simplemente has estado por esta zona? No, no, no. Conozco Montevideo y conozco varios lugares de Uruguay. Como Canelones, Salto, Libramiento. Pero tu lugar para vivir es acá. Esta es tu zona de confort. Claro, aquí es donde vivo yo. Acá es donde entras y sales. Muy bien. Quiero hacerle una pregunta a ustedes dos. Mi pregunta es, ¿qué te llama la atención de tener una novia venezolana? La comida. La comida, dice. Solamente la comida. ¿Qué tal te parece la comida venezolana? ¿Buena? Muy buena. ¿Qué comidas venezolanas has probado? Arepa, patacones. Uf, qué rico. Pabellón criollo. Muchísimas. Sí, sí, sí. Ahora la pregunta va contigo. Cuéntame, ¿qué es lo que más te llama la atención de tener un novio venezolano? ¿Venezolano? Arterano, uruguayo. Uruguayo. Bueno, lo que más me lleva la atención de tener un novio uruguayo es que, a mí no sabría qué decirte, tipo, son así muy relajados. O sea, me parece que son muy como nosotros. Tipo, son todos tranquilos. Es como, por decirte, el brow tranquilo de Latinoamérica. Bien, no te da dolores de cabeza para nada. No, no, no me da dolores de cabeza para nada. ¿Qué comida de acá de Artigas te gusta más o qué te ha preparado, Nico? Bueno, la comida que más me gusta de aquí de Artigas es el pancho. Específicamente el pancho del galgo. Me encanta. Es como que siempre que me dicen vamos a comer un galgo, ahí ya voy sin dudar. Y que la número uno, llámenme a mí. No, la número uno. Bien, lujo. Si te montes en el auto, tengo que preguntarte algo. ¿Cómo te está yendo con el portuñol? ¿Se entiende, no se entiende? Ah, bueno. Ya yo llevo cuatro años viviendo aquí. Entonces entiendo algo, pero no lo entiendo completamente porque eso es un idioma completamente nuevo. Y no hay ningún libro de texto que te lo enseñe. Tú lo tienes que aprender escuchando. Bien. Señores, acá estoy con el profesional. El hombre que va a despejar mis dudas acá. Mira, yo hablo humildemente portugués y hablo español. Pero cuando habla alguien en portuñol, yo no le entiendo. Más allá de que tú digas, no, tú sumas portugués y español y el resultado es portuñol. No, no se entiende. ¿Qué está pasando con el portuñol? ¿Qué es? ¿Un idioma nuevo? Es básicamente la unión entre los dos idiomas. Hay muchas palabras que no existen ni en el español ni en el portugués, pero surgieron de la unión de los dos. Por eso es un idioma muy difícil de... El otro día escuché una señora diciendo... Mía fía, está hablando muy ta fofoca. En español sería hija. En portugués sería filia. En portuñol es fía. Qué locura. ¿Qué otras palabras hay en portuñol? Danos un cursito ahí de portuñol a nosotros. Hay muchas. Por ejemplo. Sía es la mezcla entre silla y cadeira. Ah, ¿y cómo sería una expresión, por ejemplo, con la silla? Fía, me alcanza silla de ahí. Ah, fía. No, 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 esto es una locura. Hay otra, hay otra, me gusta. Existen, por ejemplo, otros animales que se llaman tararidas y acá le decimos taraidas, sin la R también. Ah. Es una costumbre también muy común. ¿Todo bien? Sí, voy a tomar una fotito acá, ¿sí? Está lindo acá. No, ¿qué vas a hacer? Ay, no. No, no lo puedo creer. Me dañó la foto. No. Me encuentro ahora mismo en el mirador. Así me han dicho que se llama este lugar. Miren lo hermoso que es este lugar. Miren lo hermoso que es este lugar. Señores, es posible que no me vean ahora por la poca luz que hay acá, pero quería mostrarles estas cosas sumamente interesantes que me llaman la atención de acá, de la ciudad de Artigas. Pero estoy específicamente en el barrio Rampla. Estoy caminando un poquito por este barrio y miren las cosas que me he topado acá. Son cosas sumamente increíbles. Por ejemplo, si ustedes ven acá, me cuentan que algo muy típico, algo muy común acá es que... Fíjense acá. Cierran la calle cuando hay un cumpleaños. Esto me parece una locura. Y claro, con toda razón, no sé, supongo yo que... No sé, puede ser que la casa sea chica, ¿verdad? Y allá están todos los niños jugando. Y para que no ocurra nada extraño, ningún accidente con algún auto y para que los niños corran y se entretengan, cierran la calle. Así que me parece muy interesante. De repente vengo caminando, ¿no? Y veo esta imagen grandísima que está acá. Y mi lógica me dice que es un supermercado. Pero no, señores, no es un supermercado. Es una escuela de zamba. Imagínense. Miren, esto denota... No quiero imaginar cómo es el carnaval en esta ciudad. Miren la presentación que tiene. Está todo gigante. Es una cosa totalmente increíble. Es una locura lo gigante que es. Miren, algo muy común que ocurre acá en este barrio, en el barrio de Rambla. Desconozco si ocurre en otros sectores. Es que la gente o el peatón camina mucho por la calle. Camina mucho por la calle, pero por la calle literalmente. Porque, por ejemplo, si ustedes ven acá... Ustedes ven, por ejemplo, la acera que está acá a mi lado derecho. Se van a encontrar con personas que están ahí descansando. Están ahí conversando. Y toman la acera para conversar. Entonces es muy difícil pasar por encima de ellos. Por ejemplo, si vemos en el lado que está acá. Miren estas personas que vienen caminando por la calle. Vienen en todo el centro de la calle. Obviamente no toman lo que es la parte de la acera. Porque obviamente acá vemos personas que están acá en la acera. Así que es muy típico. Es muy común caminar de la forma que yo estoy haciendo acá. Tengo que caminar mirando para los lados. Muy pila, muy pillo. Y esta es la manera como se camina acá en esta ciudad. Ah, bien, bien, bien. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bueno. Un gusto. Eduardo. Quería preguntarles algo. Me han dicho que acá en Artigas, ¿verdad? A veces puede pasar hasta más de 40 grados centígrados. ¿Cómo hacen ustedes para sobrevivir con tanto calor? Sobrevive, ¿no? Ponen el ventilador a lo máximo. Abajo aire. Abajo aire. Sí. Llegar a laburar al medio día es bravo. Sí. Al medio día es bravo el calor acá. ¡Wow! Increíble. Impresionante. Pero siempre una agüita fría, una coquita. Del agua. Refrescarse, hidratarse. Agua fría totalmente. El agua es lo mejor, ¿eh? Sí. Bueno, gracias hermano. ¿Cuál es tu nombre? Jonathan. Jonathan. Bueno, acá venimos pasando. Acá tenemos lo que es la leña. La moto del amigo que tenemos por acá pendiente. Y seguimos cruzando, ¿no? Pero ya ven, lo más fácil es caminar por la calle. Porque por la acera es muy complicado a veces. Algo que quería contarles del barrio Rampla, ¿verdad? Justamente cuando la gente va a comprar una casa se fija si esa casa es de zona inundable o no. ¿Por qué les digo todo esto? Porque si la casa que está construida ahí o que les van a vender está en una zona inundable, es mucho más económica. Y las casas que están un poco más arriba, que supongo que son las casas que están más protegidas, por así decirlo. Estas casas son muchísimo más caras. Me encuentro ahora mismo en el Parque 7 de Septiembre. Es acá en la ciudad de Artigas, justito debajo de este puente internacional que comunica Uruguay con Brasil. Y vemos que hoy es un domingo por la noche y esto está repleto, está lleno de autos. Por acá tenemos a alguien saludando. Y ustedes dirán, Eduardo, ¿y cómo se entretienen los artiguenses si no tienen un shopping? Bueno, ellos vienen acá. Miren, se sientan ahí, empiezan a tomar un matecito, empiezan a tomar una cerveza. Se viene el grupo de amigos, se viene el grupo de gente, se viene lagurizada como quien dice. Y nada, acá están hasta las 10, 11 de la noche. No tengo ni la menor idea hasta qué hora la gente está acá. Obviamente, no quieren estar encerrados en la casa y vienen acá a refrescarse, a hablar con los amigos, a entretenerse un rato. Miren, si vemos en el lado de allá, ya hay personas que están en una reposera que ya están por irse. Y miren todo esto, lleno de autos, por todo esto, lleno de autos. Y gente que se viene acá a compartir simplemente con amigos, con la familia, a tomarse un matecito, a tomarse una cerveza, a conversar. Ustedes siempre vienen acá, ¿no? Sí, claro. ¿Pero todos los días o solamente los fines de semana? Fines de semana. Ah, bien. Acá vienen, se compran una coca, el matecito la prontan. Coca, por decirlo. Una cervecita, ¿no? Lo que pasa es que se presta Artiga para una cervecita, con el calor que hace, está bueno. Bueno, generalmente ustedes vienen acá con la familia, con los amigos. Amigos. Ah, bien, bien, estupendo. Bueno, gracias. Bueno, dale. ¿Todo bien, hermano? Tranquilazo. ¿Cómo están pasando? ¿Bien? Tranquilazo, tranquilazo. Mira, ¿qué les quería comentar yo? Siempre están viniendo acá a este lugar. Sí, sí. El mejor lugar para venir. El mejor lugar. Aparte de este lugar, que es 7 de septiembre, ¿no? Sí. ¿Qué otro lugar tienen acá en Artigas donde ustedes van a distraerse un rato? La plaza, tenemos diversas plazas, diversos lados de bañarse, depende de cómo haga el clima. Ah, bien, bien, bien. Pero generalmente la gente se junta acá, por la noche generalmente se junta. Es acá, el punto de reunión de la familia es acá. Sí, por supuesto. Vale, genial. Muchas gracias. Y anda de paseo por todos lados, ahora le tocó artigas. Acá hace mucho calor. ¿Vino a carnaval o no? No, quiero venir al carnaval después. Acá estamos con la dueña de la casa. La abuela, la abuela. La abuela, la dueña de la casa. Mire, es verdad que usted, para que estos chicos puedan venir acá, usted tiene que darle el permiso primero, ¿no? Tiene que darle el visto bueno. Dice yo que les traigo. Usted es la que los trae acá, ¿verdad? Sí. Perfecto, muy bien. Lo que trae es el que va a dejar. Sí, claro. Claro, siempre y cuando hagan los deberes, se porten bien, usted los trae. Si no se quedan en casa, no en penitencia. Están en penitencia. Están en penitencia, muy bien. Nunca, pero nunca, pero jamás subestimen a la cerveza que se toma acá en Artigas. De verdad, la Corona, la Patricia, cualquier cerveza que ustedes tomen acá es la más rica. ¿Saben por qué? Porque la van a tomar con gusto. No hay nada como tomar una cervecita, pero con bastante calor. Señores, miren lo que estoy viendo en este momento. Estoy en frente de la Jipeta 2. Voy a hacer un stop ahora mismo porque les voy a presentar en este instante a la Jipeta 2. Tengo que tapar las etiquetas de la Jipeta porque pertenecen a páginas no muy apropiadas. Ya saben, estas páginas donde aparecen chicas muy pobres que ni siquiera tienen para comprar ropa. ¡Qué locura! Y mira lo que es lo mejor. No, te acaba de arrebasar la Jipeta. Mira esto, hermano. No, 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 yo no puedo creer esto. Esto es... Hermano, ¿cómo te vas a dejar arrebasar? Mira. La Jipeta. No, 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 no. Firmá la página de abajo allí, mirá. ¿Cuál? Brasa, vamos. Es la cola de... ¿Cuál sería la página? Brasa. Brasa. Yo entro estudiantil de Jibras. Brasa. No, nunca miraste. No sé de qué me hablan. No, 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 no. Esta Jipeta, eh. Nada de Jipetas de Estados Unidos. Nada de Jipetas de Miami. Es la Jipeta de acá, de Artigas. La chica o el chico, ojo. Pero, ojo, la Jipeta. Por acá me están diciendo que también montan chicos. Claro. No hay problema, ¿verdad? En montar chicos. No entiendo por qué tiene que haber problema. Claro. Excelente. Bueno, es una pena. Me tengo que despedir de la Jipeta. Nunca había visto una Jipeta tan elegante, tan genial. La Jipeta 2. ¿Ok? No se confundan. No es la Jipeta 1. Es la Jipeta 2. Bueno, Eduardo. Te presento el famoso galgo. Este es el galgo. El gran famoso. El buscado. El pancho más famoso de Artigas. ¿Qué es? ¿Qué es un pancho? Es un pancho. Pero, ¿cómo lo sirven de esta manera? Mira cómo lo sirven. O sea, parece. Diría que es como una hamburguesa. No, ni siquiera una hamburguesa. Este es muy popular acá, ¿verdad? Sí, es uno de los más populares. No puedes irte de Artigas y comer uno. Pero, cuéntame un poquito. ¿Qué es lo que trae este gran galgo? Bueno, este es el especial de carne, ¿no? Ajá. Como puedes ver, es un pan tostado. Ya, ya, ya. Un momento. O sea, viene el pancho y aparte le colocan carne. Sí. No, pero... Mira que estoy en dieta, ¿eh? Bueno, este, como puedes ver, algo que a mí me parece interesante es que es un pan tostado. ¡Wow! Lo aplanan y queda el pan crujiente y me parece que es algo distinto. Me gusta cómo queda. Bien. Vamos a probar entonces. A probar. Señores, lo primero que les voy a contar del galgo es que es pesadito, ¿eh? Y muy caliente. Bueno, voy a probar ahora el galgo. Mira, acá está el panchito y tiene un montón de cosas que vamos a probar mejor. Lo colocante que tiene. Sí, señores. Tiene abundante salsa, pero lo que tenga salsa es rico. Todo lo que tiene salsa es rico. Y el pancho por acá. No, no, no. Yo voy a seguir disfrutando de mi galgo porque... ¿Cuánto cuesta esto? Eh, 190. 190 pesos. Mira, los mega recontrapago porque merece la pena. Quiero que vean este un momento. Es la plaza Artigas. De día, como el sol está bastante intenso, no hay un alma por acá caminando. Pero de noche, miren todo lo que les voy a mostrar. Mucha gente acá, muchos niños acá, disfrutando. Intentando escapar un ratito de casa. Esto está lleno de gente, ¿eh? Por todos lados. Donde, miren. Acá hay mucha gente sentada, disfrutando un rato. Acá es más tranquilo. Me parece que... Creo que los dos lugares me encantaron. 7 de septiembre y acá son lugares que me gustan bastante. Son bastante tranquilos y bastante lindos. ¿Qué les gusta más? ¿7 de septiembre o acá, esta plaza? Sí, esta plaza. ¿Por qué es mucho más tranquila? ¿Está más iluminada? Está más iluminada. Ah, bien. Es más familiar, o sea, está más... ¡Papi! Yo quería... Claro, yo quería preguntarle algo. Mire, a mí me encanta el mate, pero solamente lo tomo en invierno. ¿Usted cómo hace para tomar mate con este tremendo calor? Agua caliente. Yo necesito que me explique eso por... 40 grados y estamos tomando mate. Yo necesito que me explique eso por... La costumbre y la tradición de los uruguayos. Pero ¿sienten ustedes más calor cuando toman el mate? No. Es la misma cosa. La costumbre. Y el agua caliente como tiene que estar. Sí, hirviendo nomás. Hirviendo nomás. No hay que dejar un poquito más frío, no, no. Hirviendo nomás. Miren cómo está mi cara de transpirada. Miren cómo estoy. Hay un calor, señores, tremendo. Yo necesito hablar con la gente de Nueva York de récord Guinness. Para la gente que toma mate con esta temperatura, señores. Esto es de récord Guinness. Nico, ¿a qué heladería me has traído? A la Swaffer. Una de las heladerías más tradicionales de Artigas. ¿Más tradicionales? Bien. Hace 50 años, Nico. Casi 50 años. 50 años. Tienen 50 años. ¿Qué tal? ¿Te gusta el helado de acá? ¿Lo certificas? Certificado. Señores, vamos a probar el helado de acá, de Artigas. Riquísimo. Ya entiendo por qué se mantienen acá. Están muy buenos, ¿eh? ¿Es el dulce de leche? Sí, dulce de leche. Este es un mensaje a todas las personas que venden helado en Uruguay. Miren, ¿cómo es que se llama? Sudánfer. Sudánfer. Miren el tamaño de los heladitos que tiene Sudánfer. Así ustedes tienen que vender los helados de este tamaño. Del tamaño uruguayo. No helados chicos, ¿ok? ¡Guau! ¡Es gigante! Infelizmente llegamos al final de este video. La verdad que no... Estoy muy contento. Estoy muy contento de estar acá en Artigas. Caminando sus calles. Comiendo su comida. Está espectacular. Se vienen más videos de Artigas. Este video, el de hoy, voy a ser sincero. No pude haber hecho el video sin la ayuda de este par que está acá. De verdad, me ayudaron en todo. Les quiero agradecer. Por favor, mándenle un beso ahí en los comentarios. A mi amigo Nico. A Mafer que estuvo ahí conmigo ahí pendiente de todo. Y nada amigos, yo me despido con este par de amigos que tengo acá. Y bueno, nos vemos en un próximo video. ¡Chao, chao! ¡Bien! ¡Bien! Quiero hacer un pequeño paréntesis. Pero más allá de eso, quiero pedirles un favor de todo corazón. Y he estado teniendo muchos problemas con el audio de mis videos. Así que si tú eres una persona que vive en Estados Unidos, pero próximamente estás viniendo a Uruguay, por favor, házmelo saber a través de mis redes sociales, ¿sí? Necesito un favor. Necesito traer el micrófono que sale ahí en pantalla. Mira, realmente por el precio que está allí, no lo puedo traer a Uruguay. Tengo que pagar un impuesto de 60%. Aparte de eso, tengo que pedir unos permisos. Y realmente me sale ultra mega recontra costoso traerlo por mi propia cuenta. Así que si tú estás en los Estados Unidos y vienes en los próximos días a Uruguay, házmelo saber. Ayudarás a este proyecto muchísimo. Eduardo, que yo no vivo en Estados Unidos y me encantaría apoyar con este proyecto. Me gustan tus videos y quiero seguirte apoyando. Bueno, acá abajo voy a dejar una cuenta de GoFundMe y también voy a dejar una cuenta de Paypal. Un dólar. Un dólar que ustedes me ayuden. Realmente me están ayudando demasiado. Yo hasta el momento he estado ahorrando también, pero una ayuda extra no viene para nada mal. Me cuesta muchísimo grabar en lugares exteriores. porque el viento no me deja grabar y tengo que esperar mucho tiempo a que el viento baje o tengo que buscar lugares cerrados y se me complica un montón. Eduardo, que no vivo en Estados Unidos y tampoco tengo un dólar para colaborarte. Suscríbete al canal. Eso también me ayuda muchísimo. Me ayuda muchísimo de verdad. Así que bueno, seguimos con el video. ¡Volvete a mi tierra, llévate mis coplas y canta las dos! ¡Volvete a mi tierra, llévate mis coplas y canta las dos! ¡Volvete a mi tierra, llévate mis coplas y canta las dos! ¡Volvete a mi tierra, llévate mis coplas y canta las dos! ¡Volvete a mi tierra, llévate mis coplas y canta las dos! ¡Volvete a mi tierra, llévate mis coplas y canta las dos! ¡Volvete a mi tierra, llévate mis coplas y canta las dos! ¡Volvete a mi tierra, llévate mis coplas y canta las dos!